Haces los momentos no tiernos, ¿dónde están? Nuestros cuerpos a la España de cerca, ¿dónde están? ¿Las promesas dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Siempre te entregaste con gran ilusión Y me entendiste, me diste calma No comprendo porque ya te has ido Y me faltas del amor A mi corazón A mi corazón Ese tiempo ocurrido, no fue tiempo perdido Te di el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban al verso ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía Haceos, los momentos no tiernos ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estarían cerca ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido Tenía el corazón ¿Dónde está? Esas risas, ese amor que viví ¿Dónde está? Los paseos, los florentos, los cielos ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Las promesas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime ¿Dónde está? Quiero saber ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juanito, me avisas. Quiero invitar a todas las familias mexicanas a que lleven a sus niños a donar, por favor. Apoyemos a nuestro teletón. Falta todavía mucho, pero vamos a lograr la meta. ¡Vamos, México! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!